Cuando ponemos en contacto nuestro vehículo, lo primero que vamos a ver en el ProDash es el Dashboard. El mismo se divide en distintos sectores, donde en cada uno podemos encontrar distintos instrumentos. Excepto por la funcionalidad del DataLogger y el tacómetro, el resto son todos configurables. Para modificarlo, no tenemos más que tocar el instrumento en cuestión y seleccionar del menú desplegable el instrumento que más nos interese. Una vez que tenemos seleccionados los instrumentos que queremos usar, podemos ingresar al menú tocando en el logo Razer Pro. Luego tocamos el botón que dice Dashboard desbloqueado para poder bloquear nuestro tablero de instrumentos. Seleccionando el botón Dashboard, volvemos justamente a nuestro tablero de instrumentos principal, donde vamos a poder observar que si tocamos en los distintos instrumentos, el menú con las distintas opciones ya no va a aparecer. Ingresando nuevamente al menú y tocando el botón que dice Dashboard bloqueado, podemos volver a desbloquear el tablero y poder volver a elegir los instrumentos que más nos interesen. Gracias. 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 Gracias.